hola qué tal chicos cómo están estoy en otro vídeo de pokemon escarlata y púrpura mi nombre es carlos y esta vez bueno les traigo un vídeo para informarles que ahorita están las raids de este blis y cinco estrellas ok estas reyes no nos van a dar especias ocultas creo que no hay probabilidad de que nos den especias ocultas al igual que todas estas de cinco estrellas que siempre llegan nunca dan especias ocultas ni parches habilidad ni nada de eso en este caso bueno nos están dando lo que son teralitos caramelos xl caramelos l y caramelos raros ok la verdad es que los teralitos y los caramelos xl pues son muy buenos para tanto subir de nivel como para cambiar los tera tipos ok entonces bueno vamos a hacerla rápido la verdad es que estas son muy sencillas no necesitan gran pokemon y tampoco un específico porque pues o sea están variados no es de un solo tera tipo aunque hay más hadas ok hay más este incursiones de tipo hada pero bueno vamos a terminarla rápido la verdad es que aquí no hay mucha ciencia yo creo que cualquiera la puede ganar son muy sencillas y pues bueno voy a ganarla rápido aquí no hay ninguna estrategia ahorita nos vemos bueno chicos y aquí lo tenemos ya lo decimos que habla cabe aclarar que blis y es defensivo especial entonces si usan pokémons especiales pues bueno nos va a aguantar más de preferencia usen pokémons tal vez como por ejemplo coraidon este percer que era como que otro annihilate un cerro palmas pueden usar esos pokémons y van a ser más efectivos ok de todos modos como pueden ver o sea no cuesta casi nada vencerlo con un este con un atacante especial y como pueden ver vean la cantidad de teralitos que me dio este hay wikion ok este no me dio ningún pinche caramelo raro ni caramelo xl pero si te dan más de esos ok este me dio muchos teralitos volador y de otros este de otros tipos entonces bueno voy a mostrarles por si tienen la duda donde se puede cambiar el teratipo de un pokémon ok vamos allá bueno chicos volvemos justo aquí esta zona de pueblo mestura ok a la zona oeste no a la zona este entonces bueno nos vamos justamente al restaurante que es el gimnasio de tipo normal y aquí por 50 teralitos de cada tipo o sea necesitamos 50 teralitos del tipo que queramos ok del tipo que queramos cambiar entonces bueno en mi caso yo tengo varios yo tengo de todos entonces digamos quiero cambiar al tipo 0 a que pokémon y ya ustedes eligen al pokémon que quieren cambiar a su teratipo 0 por ejemplo aquí este ferro ferro verdor pues es teratipo psíquico no pues lo podemos cambiar a teratipo a 0 teratipo dragón al teratipo que queramos la verdad es que eso sirve muchísimo y están muy bien los teralitos ok entonces bueno chicos hasta aquí el vídeo de hoy la verdad es que es muy cortito pero nada más es para mostrarles que ahorita pueden estar farmeando estos bliszy para conseguir los teralitos y hay muchos caramelos xl aunque en esta red no me dio en anteriores y me ha dado bastantes entonces bueno chicos hasta aquí el vídeo nos vemos en la próxima chao ok chicos por último también para recordarles que regreso la terincursión de deciduar y tienen un vídeo en el canal de hecho el último vídeo que estará apareciendo tal vez aquí ahí les explico cómo vencerlo con una estrategia muy fácil la verdad es que si le sale la estrategia es asegurado que lo ganan y bueno realmente casi siempre es asegurado lo estuve farmeando bastante con esa misma estrategia y funciona muy bien entonces les recomiendo que vayan a ver el vídeo si no le han podido ganar a este deciduar o si es su primera vez ahora sí chicos nos vemos cuéntese